Eres color Eres color, eres calor Eres color, eres calor Eres sonido de mi corazón Manos de luz, reflejo de luna Este tango de amor Es la voz de la pasión Este tango de amor Es la voz de la pasión Déjame con mi soledad ya No me busques más Aléjate ya Quédate con él Seguí tu corazón Y tu placer No mires para atrás Amanecer De un día nuevo Toda la noche de juego y deseo Y al abrazar Sentir tu cuerpo Contra mi cuerpo tan grande y pequeño Hoy es noche Juego, viento Cuando quieres Yo te buscaré Bailo, suena La milonga Llueve Triste No me digas Pero Yo me alejo Y vos Venís detrás Con una pena Y un dolor Con la esperanza De llegar A un puerto Del futuro Adiós Me voy Ya Adiós Me alejo De tu dolor Juego, en el dolor Yo me alejo Je me alejo Adiós Me alejo Me alejo En el dolor Yo me alejo Me alejo Y te voy En el dolor E jumento Y Me alejo Gracias por ver el video